¿Quieren ver? ¿Le puedo matar? ¿Quieren ver con el mato? ¿Quieren ver con el mato? ¿Le grabo un video y voy a la cárcel? De esta manera, este sujeto que aparece en el video, amenaza con asesinar a su expareja en la habitación de un hotel ubicado en el distrito de San Martín de Porres. Cada momento es registrado por su celular y los videos enviados a los familiares de la víctima. Miren ver qué se la hace para... Miren ver... Miren ver qué se la hace... ¿Quieren ver? ¿Quieren ver? ¿Le puedo matar? ¿Quieren ver con el mato? ¿Quieren ver con el mato? ¿Le grabo un video y voy a la cárcel? ¿Ah? Mira esta p***. La cara auténtica de una p***. Miren ver. Incluso en el piso se puede apreciar gran cantidad de sangre, producto de los fuertes golpes propinados en la cara y en la cabeza. Sin embargo, no sería la primera vez, ante los constantes maltratos de su conviviente, tuvo que huir de Amazonas, pero el sujeto logró ubicarla en Lima. Me escondo atrás de un muro y en eso el día me había visto y viene y me agarra de la mano, me forcejea y me aprieta bien y me dice que me calle, que no diga nada. Y en eso, este... yo lloré y calladita de miedo nomás, este... fui. Una vez dentro de la habitación del hotel, Carlos Vera Díaz golpeó y violó a la madre de su hijo, según la denuncia policial. Llegamos y él cierra la puerta y en eso comienza a golpearme, me tira a la cama, me golpea, quería... Sí, me violó, sí, me golpeaba, me grababa, mandaba videos a mi familia, todo, todo, todo hizo conmigo y me rompió la nariz, sangré mucho. Todas mis cosas de lo que tenía, mi cartera lo vació, quería romper todo, tenía miedo que rompa un frasquito de mi perfume que tenía y que con eso me haga algo. Lo más indignante es que la persona encargada del hotel no habría socorrido a la víctima. Señor, sabiendo que me está tratando mal, sabiendo que estoy en unas condiciones sangrando mi nariz, hacía chorros, le dijo, oye amigo, te doy 100 luquitas y que ahí nomás quede. Ya, brother, le dijo, sí, no pasa nada ya, pero lleva tus cosas y ahí alquilé otros tal, le dijo así. Y yo salí corriendo, sí, quise salir y me apretó de la mano, todo tengo por acá rojo, todo tengo hinchado. Por suerte, algunas personas que se hospedaban escucharon los gritos de la mujer y acudieron en su auxilio. Y me empuja así contra la, como en el lavatorio de manos y me hace acostar así, me da un puñete por acá, por la costilla que aún me duele. Y me da así, me quedé seca, me caí al suelo, al lado del baño, me senté en eso, pensó que él ya me mató, ya pues medio que se retiró un poco y fue a la ventana a ver si es que alguien escuchaba algo, porque en ese golpe que me dio grité fuerte. La víctima fue llevada al Instituto de Medicina Legal para los exámenes correspondientes, mientras que su expareja, Carlos Vera Díaz, permanece detenido en la de Pincre y de San Martín de Porres. ¿Y ahora cómo confiar?